Ay, lejos mi sufrimiento quedó Ay, siento que la ilusión terminó Ay, rumbo de yo, yo seguiré Ay, siento que la ilusión terminó Ay, rumbo yo seguiré Venga todos a bailar, este ritmo con sabor De los ales y señor, de mi padre el Ecuador Salta, salta sin parar, con las manos hacia arriba Este ritmo arriba y por mi querido Ecuador En la sierra lo mejor, para el mundo con amor No te canses de bailar, hasta ahí el amanecer Comiendo la cinturita y el pasito hacia atrás ¿Y quién está tocando? Los hermanos barrios Internacionales Volumen Ocho, ocho, ocho Y aunque te encuentres lejos Te recordaré Mi Ecuador del alma ¡Puérdame! Ay, siento que la ilusión terminó Ay, rumbo de yo, yo seguiré Ay, siento que la ilusión terminó Ay, rumbo yo seguiré Venga todos a bailar, este ritmo con sabor De los ales y señor, de mi padre el Ecuador Salta, salta sin parar, con las manos hacia arriba Este ritmo arriba y por mi querido Ecuador En la sierra lo mejor, para el mundo con amor No te canses de bailar, hasta ahí el amanecer Comiendo la cinturita y el pasito hacia atrás Bailaremos sin parar, este ritmo arriba y por mi querido Ecuador Hay tiempo muy bueno para olvidar Ay, solo promesas finas de amor Ay, siento que una hora feliz Ay, cariño, y encontré Y me voy a cantar Pronto lo tenés Con otro canto y cuando ya no Y me voy ¡Oh, hey, 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 hey!